Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo Continuamos llevándoles la información de lo que ocurre en el territorio nacional Así es que vamos a darles a conocer Y ha aparecido por ahí nada más y nada menos que el chino capirucho ¿Qué es lo que se encuentra haciendo el chino capirucho? Bueno, ahora se encuentra haciendo una vez más los acostumbrados shows que él se maneja, ¿verdad? En los cuales siempre queda en ridículo ¿Y por qué? Bueno, en esta ocasión se encuentra mencionando Que algunos miembros del FMLN se han molestado con él Bueno, porque él dice que se va a postular a ser el secretario general del FMLN Y que por eso, entonces muchos de su mismo partido ya se han molestado En otras palabras, no lo quieren para nada ni en el mismo partido Eso es lo que pasa Manuel El Chino Flores asegura que muchos miembros del FMLN se han molestado Porque ha lanzado la propuesta de ser secretario general del partido Y él, bueno, grita a los cuatro vientos que es su derecho Claro, es su derecho Más sin embargo, nadie quiere que sea una vez más Bueno, o que continúe en el partido Porque no quedó como presidente Es decir, no tiene apoyo de nadie Ni de su mismo partido Otras palabras, el chino capirucho está más que amolado ¡Qué paloma! Escuchemos sus declaraciones Y a algunos les ha molestado incluso que yo haya lanzado ya mi propuesta de ser secretario general del partido Es mi derecho Esa sería la posición que ustedes estarían buscando para jugar en los siguientes cinco años o tres Los siguientes cinco años porque va a ser una situación bastante difícil Y a algunos les ha molestado, dice, porque él ya se lanzó a la candidatura de ser el próximo secretario general del FMLN Bueno, no lo quieren Que lo acepte de una vez por todas, ¿verdad? Según él Según él va a quedar y que muchos lo quieren Así andaba diciendo que iba a ser el presidente de nuestro país, El Salvador Y en primera vuelta, dice Que él iba a ganar una tremenda tastaseada al presidente Nayib Bukele Creencias de gente pendeja Bueno, algo más que se encuentra mencionando el chino capirucho es de que Bueno, hay que continuar siendo como niños, dice Hay que jugar Ahí sí es Hay que jugar con el capirucho, con la piscucha De todo, dice Bueno, así es Yo creo que él anda entonces jugando Mica, ladrón librado Pispisigaña, arranca cebolla Esconde el anillo También debe andar jugando él, ¿verdad? Eso Veamos lo que dice por acá el chino Entonces a los niños y jóvenes y adultos A todos en general Oigan lo que él dice, mis amigos Cuiden a sus mascotas Cuiden capirucho, yo-yo Encumbren una piscucha Vuelvan a ser niños Porque ahí está el entendimiento Vuela Ya escucharon, ¿verdad? Ahí es donde está el entendimiento, dice Una cosa es ser pendejo Y otra cosa es hacer pendejadas Bueno, agarren el capirucho La piscucha Jueguen, dice Eso es Ahí está el entendimiento Y dice, mire Qué sabiduría la del chino, ¿verdad? No, ni mierda Esto no es vergón Pero para que vean que el chino Solo los jóvenes no Que se preparen también Así es que no No jóvenes, por gusto Ya la regaron con el chino No hay tales Bueno, y como era de esperarse El chino capirucho continúa con sus sueños De grandeza Y ahora dice que va a volver Dice el FMLN Bajo su conducción Me imagino Que es lo que él está mencionando Con ética y principios Eso como que no saben ni siquiera Qué es, ¿verdad? Ética y principios Imagínense El FMLN Con ética y principios ¡Qué hijo de puta! No, hombre No, no Ellos no saben qué es eso No saben Pero escuchemos acá al chino capirucho Qué es lo que él menciona, ¿verdad? Pues yo quiero un partido Poderoso Grande Con ética, con principios Con capacidad Un partido en todo el territorio Donde a la hora de ir a elecciones Ese candidato y su gente Va a defender el voto En cada una de las urnas Y aparte de ganar Gobernar para todos y todas Reivindicar el valor De la gente en el territorio Puta, qué ofertón Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Claro que sí Tremendo ofertón El que se trae el chino capirucho Quien dice que van a volver Y serán, dice, un partido Con ética y principios Quiere uno un partido grande Fuerte No, hijo de la hacha Pobre cosita fea Bueno, le decimos al chino capirucho Que eso puede ser Pero quizás en otra vida, ¿verdad? Tiene que volver a nacer No sé cuántas cosas tienen que pasar Para que eso suceda Bueno, vamos a continuar Y es que, como les dije El chino no se aburre No se aburre de darle Nada más y nada menos Que memes al pueblo salvadoreño Ahora, también le tiró A los mismos compañeros De su partido Dice que sus mismos compañeros Del partido Tienen cuentas troles Es decir Son cuentas falsas Para poder estar O endulzando O hablando en bien De uno de los candidatos O en mal De cualquier candidato ¿Verdad? Ya sea a favor De la oposición Y en contra de los demás Pero son cuentas falsas Cuentas fakes Así es que Vamos a escuchar por acá De qué se trata esto De las cuentas fakes Quien lo revela El mismo chino capirucho Soy un militante disciplinado Tengo mi carácter ¿Verdad? Tengo como cualquiera Mis características propias Tengo mi carácter Como que si el pueblo salvadoreño No supiera ¿Verdad? Como le agarra ahí Como decía mi abuela Como se hacen los colochos O se hacen los moños El solito ¿Verdad? Como para poderse sacar El sol O mejor Porque yuca Lo que se encuentra Mencionando a veces Es el chino ¡Qué palom! Pero jamás voy a despotricar En contra de un compañero Públicamente Jamás voy a hablar En contra de compañeros O compañeras Como otros Tienen esa mala maña ¿Verdad? No sé que pretenden Incluso compañeros Con cuentas falsas ¿Verdad? Compañeros Si se les puede llamar Compañeros o compañeras Y espero que en esta época De internas Que se aproxima No saquen basura Un militante revolucionario Debe tener principio Y ética Y no esconderse En cuentas falsas Para atacar al compañero O la compañera Eso no es de revolucionario Eso es de contra No, hijo de la che Escucharon Eso no es de revolucionario Dice que uno de sus mismos compañeros Si es que los pueden llamar De esa manera Se encuentran Atacando a los mismos compañeros Es decir Ya saben, ¿verdad? Nadie quiere al chino capirucho Entonces cualquiera Va a aparecer por ahí Para decirle Bueno, sus verdades Así de fácil Yo vengo a ser de vergue De vergue De vergue Hablando de degeneres Imagínense que El chino capirucho Dice que Un día de estos En una entrevista Él dio Su número de whatsapp Así es En una entrevista Ahí lo dio Y bueno Le empezaron a caer Retajila de mensajes Y bueno Nada amable ¿Verdad? Mensajes La gran mayoría Era insultándolo Más de 800 mensajes Escuchémoslo Él mismo lo dijo Incluso Estuve en una entrevista De radio Y di mi número De teléfono al aire Y me cayeron Cerca de 800 Whatsapp Y mensajes Algunos insultándome Y por si Todos somos pollitos Bueno Ahí tiene nada más Y nada menos Que el chino capirucho Una muestra De que el pueblo salvadoreño Simplemente La agarra de base Lo ve como un meme Así es Como un meme Con pies ¿Verdad? Eso es lo único Que ve el pueblo salvadoreño Una manera De poderla pasar Alegre Feliz Y contento Disfrutando Ahí mis amigos De hacerle Lo que son Memes Al chino capirucho Como es Estamos más vivos Que nunca Y son un partido Que está Sepultado Y sin derecho A exhumación ¿Verdad? Murieron Políticamente Ya que no invente El chino capirucho Así que él se quiere Echar a lomo El muerto El cadáver ¿Verdad? Imagínese Que el chino capirucho Está tan perdido Que no sabe Que su partido Ya murió Es decir No le han avisado No le dijeron Que hubo vela Que hubo entierro De todo Y que no hay exhumación Para el FMLN Pero él dice Que todavía está vivo Que él no se ha dado cuenta Que todavía es posible Que puedan morir Si no se ponen las pilas En este momento No hombre Si ya Ya petateó Bueno Vamos a escuchar entonces Lo que él menciona Porque pobrecito Pobrecito El chino capirucho No le han dicho todavía Que ya Peló gallo Lo que es el FMLN No tenemos otra alternativa Si no hacemos Los cambios Si no hacemos El cambio De método De estilo Si no nos volvemos Empáticos Las próximas Desaparecemos Y se lo digo Con sinceridad Si no nos ponemos Las pilas Vamos a desaparecer Dice el chino capirucho Estás bien pequeño Bien pequeño Así es que Ay Si ustedes quieren amigos Díganle Díganle por favor Déjenle los comentarios Ahí al chino Y díganle Mira Ustedes ya desaparecieron O sea No te avisaron del entierro No te avisaron de la vela Hubo tamaleada Ni cuentas de Dios ¿Verdad? Pero bueno Así es Así es mis amigos Ahí continúa por ahí El chino capirucho Según él En su mente Que está vivo El FMLN Dios me guarde Pobrecito Capirucho Estaba tan 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 perdido Que paloma Ni cuentas Se dio cuando el pueblo Salvadoreño Se las dejó ir Al FMLN Bueno en realidad Toda la oposición ¿Cuánto fue? Todita Por más liberación Que pidan De los votos Ahí así es De los miembros De estructura tegual Porque ustedes saben Que ahí andaban ¿Verdad? Que los liberaran ya Porque sabían que Esos eran los votos Con que iban a contar Para volver a estar Dentro de la asamblea Legislativa Libérenlos ya Libérenlos ya Recuerden verdad La diputada Claude Ortiz No se hace cargo Ahí de los votos De sangre que obtuvo Dice que no Que no es así Que los votos Que obtuvo Es del pueblo Salvadorian Radio Trabajador Que la querían Que bueno No sabe por qué Porque bueno Cómo no Si en realidad Si sabe Dice que hubo Fraude ahí Más o menos Así algo menciona ¿Verdad? Como que si hubo Fraude y que por eso Es que no obtuvo Su tremenda bancada Bueno Ahí está mis amigos Y el chino capirucho Bueno ya lo vieron Ustedes De verdad Totalmente perdido Así es que Bendiciones mis amigos Nos vemos Pásale lo mejor El resto de este día Martes Recuerden En este día martes No te cases Ni te embarques Bendiciones Más